Tendríamos que tomar estos referentes también en esto, y también porque podía ser por presiones externas. Bueno, si yo no hago el trabajo, pudiera reprobar la asignatura. Y esas dos variables fueron las que nos permitieron preparar la metodología de trabajo. Ya todo esto tiene que ver con los valores formales. El propósito era empoderarlos de los valores personalizados, no necesariamente de los valores formales, porque esto tenía mucha relación con presiones externas. Como le planteaba anteriormente, nosotros hicimos algunas referencias teóricas para fundamentar nuestro trabajo en valores. Y tuvimos, tomamos como conceptualización algunos autores, como Baxter Pérez, quien ha hecho referencia a lo que son los valores. Pero cito aquí una parte fundamental que está vinculada a la academia, y es la principal función de la escuela, es formar los modos de hacer, pensar, trabajar, transmitir las tradiciones de la cultura general de los hombres. Si nos fijamos, cada uno de los que nosotros hemos aquí expuesto como conceptualizadores de estos temas, cada uno de ellos hace referencia al sistema educativo y cómo esto se desarrolla a través de la educación. Ustedes me parece que van a tener la presentación de cada uno de nosotros. También tuvimos que visualizar qué quiere la universidad hoy en día. Yo no puedo sistematizar una buena práctica si dejo de lado la visión de la universidad, con lo que se requiere hoy como el profesional. Y, obviamente, toda la docencia debe estar impregnada de ética, y eso en todas las asignaturas se trabaja, en todos los currículum. Los valores de modo transversal, nosotros no los podemos ver como un ente aislado en la academia, sino que es parte del proceso transversal del desarrollo del proceso educativo. De igual forma, el desarrollo de la competencia ética no se hace si no se asume un elemento de conciencia. Usted no puede actuar basado en ética porque le digan, tú tienes que ser ético. Tiene que haber una introspección y una asimilación que te permita ser consciente de lo que tú entiendes, debes mostrar. El desarrollo de las capacidades de valorar, de juzgar los valores a través del prisma de la realidad, es un elemento fundamental por lo que hablábamos al principio. Es muy importante, muy importante que cuando estemos trabajando de manera transversal con el valor, se entienda que hay que valorar el sistema de creencia del país, del contexto donde esté. Eso es sumamente importante, porque caemos en juzgar valores en otro contexto cuando no son los mismos. Disponerse a escuchar de forma activa y abierta. La verdad que la experiencia de nosotros en el escucha fue bastante interesante, porque la práctica estuvo dividida en dos. Yo trabajé con los grupos virtuales, los que nunca asisten a la universidad, solo a tomar las pruebas, y doña Úrsula trabajó con su grupo semipresencial. Y cohesionar ambos grupos en un mismo trabajo realmente fue interesante. Esto, todo esto, que parte de lo que la universidad requiere también, bueno, permitió promover la práctica en valores a través de la asignatura. Yo les decía que también la Constitución Dominicana habla de los valores, y por eso lo tomamos en cuenta en su artículo 4 y artículo 63. Cómo dentro de la educación dominicana se fundamentan los valores. Diferentes tipos de valores, algunos ya han entrado a la parte cristiana, a los aspectos éticos, estéticos, comunitarios, que requieren el desarrollo propio de la educación. Entonces, entendemos nosotros que tomando todos esos lineamientos, que tienen una base teórica, nos permitió a nosotros el desarrollo de esto. Los principios, los valores están muy ligados a nuestros principios, que nos permiten orientar nuestro comportamiento, cómo yo actúo en un contexto diferente. Nosotros, precisamente, eso era lo que buscábamos, y sobre todo, los valores son creencias fundamentales. A veces, y nos dimos cuenta en la práctica, debemos de desmontar creencias, porque lo que hacen o te ponen una retranca y te impide el desarrollo. Y en el sistema educativo nuestro tenemos muchas creencias, sobre todo, como decía el doctor Ángel Hernández y Julio Mariña, coincidieron en eso, de que tenemos un desarrollo curricular un tanto obsoleto, ya en el 2016, y eso hace que hayan todavía creencias muy fuertes en el sistema educativo que impacta el desarrollo de las mismas. Esto, obviamente, tomando en cuenta, nos da una fuente de satisfacción y plenitud. Por último, lo dejo aquí, antes de pasarle a doña Úrsula, que es necesario tomar en cuenta esto, y esto lo tomamos en cuenta con nuestro participante, la familia, la escuela y la sociedad, porque teníamos que saber cuál era el sistema de creencia que ellos tenían para el desarrollo de los trabajos, los estudiantes, sobre todo, la parte de la personalidad, y ahí manejamos un componente psicológico, el papel de los docentes, porque en algunos casos tenían que intervenir con otros docentes, y el contexto y la formación profesional. Como le di anteriormente, hay participantes que no asistían de forma presencial, y nosotros teníamos que ver ambos contextos. La responsabilidad de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa experiencia, nosotros pudimos darnos cuenta que la mayor parte de los participantes, coincidencialmente, eran de la carrera de educación, y eso nos hizo también buscar algunos fundamentos para conocer el perfil del docente dominicano. Así que, le paso a doña Úrsula para que continúe ya con la parte metodológica. Bueno, prácticamente el tiempo se agotó, y la parte más importante es la que ahora debería presentarse, que es la propia experiencia realizada. Así que, vamos a ver si yo puedo hacerlo en cinco minutos, y lo dejamos entonces para el taller. ¿Qué hace la UAPA? ¿Qué hemos hecho en la UAPA para contribuir a la formación de los valores? Primero que todo, y todos los que somos de la UAPA, sabemos que está representado en nuestro himno, específicamente en nuestra misión, y en nuestra resolución ministerial, y en nuestro sistema educativo, cuáles son los valores que forman la UAPA. Socialidad, innovación, solidaridad, sensibilidad medioambiental, el pluralismo, el talento humano, la calidad, la ética y la honestidad, entre otros. Y también, se ve en una actividad representada por nosotros, específicamente, una actividad casi para finales de año. Y lo escuchamos en el día de hoy en el himno, y también en el himno de la otra institución. Los valores que defendemos, presentes en nuestro himno, como ya les decía, equidad, justicia, y se repite dos veces en el equilibrio, esas palabras escritas ahí, esos valores, los cuales nos honran nuestra universidad. Educar en el siglo XXI lleva implícito que nosotros hagamos referencia a estos aspectos importantes, como es la curiosidad, la flexibilidad, la autonomía, el emprendimiento, la creatividad en el hombre, la tolerancia, la cooperación, la responsabilidad, la transferencia, la transparencia, y el entusiasmo. La asignatura, ser humano y ser contento, se imparte en el primer ciclo, en el ciclo básico, se le imparte a todas las carreras, en los primeros años, y contribuye a la formación integral de los estudiantes de nuestra universidad. Fundamentalmente, en ella se trata que el estudiante asuma una posición activa ante el medio ambiente que le rodea, ante la vida, para una convivencia pacífica en cada uno de los lugares donde se encuentran. Se imparten diferentes temas, como ustedes ven, que forman parte de su formación integral. La competencia que centramos en nuestra práctica, pues demuestra una actitud de autovaloración personal, como ser humano racional, capaz de interactuar en armonía con su ambiente natural y social, para una convivencia pacífica, a partir de los valores formados, es decir, contribuir desde la asignatura a la formación en valores. La metodología, se les cambió totalmente el proyecto final. Ellos debían entonces realizar una sencilla investigación en su comunidad, a partir de un problema detectado en su realidad, para contribuir a la solución de un problema detectado en su propia comunidad. Nosotros vamos a presentar someramente las evidencias sin detenernos por ética profesional. Y el trabajo debería defenderse y entregarse en un portafolio a finalizar la asignatura. Tenía un orden, como es la metodología que se les explicó, tenía un propósito, que era contribuir la formación de sus valores y, por supuesto, la organización que ellos debían cumplir. Se siguió un cronograma de trabajo que perdió todo el quehacer de ellos y, específicamente, estaba ahí cómo se hacía, semanalmente, el seguimiento que se les dio, resultados obtenidos. Todos los participantes comprobieron la asignatura con calibraciones de A y menos con B. Se evidenció el grado de satisfacción de los participantes por la materia fuerte del manifiesto en la evaluación que hicieron el desempeño de los docentes, evaluados del serenito, las dos. Por los criterios ofrecidos en las conclusiones del trabajo, realizados, se evidencia que contribuyó al logro de competencia declarada en la asignatura en la formación de valores tales como responsabilidad, solidaridad, humanismo, laboriosidad, compañerismo y en su crecimiento personal, así como en el desarrollo de habilidades investigativas y constituye un ejemplo de lo dicho, las expresiones que se darán a conocer en la pregunta. Ir a la realización de proyectos encaminados a solucionar problemáticas sociales enfocadas a mejorar la calidad de vida de personas de su comunidad, hacer ellos personas solidarias. Las valoraciones, pudiesen leer aquí, no las vamos a poder leer por el tiempo, pero a cuánto y qué incluyó en ello poder realizar este trabajo en obras sociales de su comunidad. Si después lo obtenemos al tiempo, pues lo haremos y leeremos lo que dieron los propios estudiantes. Que lo que me interesa es que vean lo que hicieron. Las conclusiones las veremos después. Ok. Contribuyeron a envejecientes, a compra de medicamentos, contribuyeron con una joven embarazada, adolescente precoz con tres niños pequeñitos. Contribuyeron a la ayuda a dos señoras ancianitas cerca de su comunidad. Contribuyeron también a la compra de medicamentos a un envejeciente que se transfundía, consecuentemente, hemodializaba por una enfermedad que tenía. Se contribuyó a un camino vecinal a la restauración de una casita de dos viejecitos, dos viejitos. Ellos le hicieron prácticamente la casita con ayuda de la alcaldía, de los colaboradores de la comunidad, familiares del propio estudiante, ellos mismos y los propios participantes de los grupos colaboraron con la experiencia. Se ayudó a una persona psiquiátrica en perro mental, también a un grupo de jóvenes drogadictos a través de determinadas charlas y convivencias que se hicieron con los jóvenes y fundamentalmente lo importante fue que se involucró a la comunidad en la resolución de problemas existentes en su realidad. Los cheques aparecen, todos aparecen en los trabajos que fueron digitalizados y en lo que ellos aportaron. Hagamos en nuestra universidad un abrazo a los valores humanos, a los valores humanos un mundo mejor es posible y nosotros creemos que sí se puede hacer un mundo mejor si cada uno nosotros ponemos un granito de arena desde donde nos encontremos en un post de un mundo mejor. Muchas gracias sus preguntas pueden escribirlas y al final las mismas podrán darles respuesta. Nuestra segunda expositora es la maestra María del Carmen Báez. Su experiencia, maestros que dejan huellas, la dedicación y la vocación dejan marcas en el corazón. la maestra María del Carmen Báez tiene una licenciatura en educación básica con maestrías en formación de formadores y en educación superior. Es la coordinadora actual del área de práctica y pasantía de recinto Emilio Prudón. La maestra Báez ha sistematizado experiencias sobre gestión escolar, cultura profesional y desempeño áulico. La recibimos con un fuerte aplauso. La dedicación y la vocación dejan marcas en el corazón, maestros que dejan huellas. Tomando como referencia esas ideas y haciendo referencia valga la redundancia del profesor José Luis Medina, un maestro pedagogo español, el maestro es el espejo de sus alumnos y la metodología forma parte del contenido. ¿De qué trata la experiencia? En la asignatura práctica profesional uno, que está ubicada en el segundo cuatrimestre del plan de estudio, esta práctica se ubica ahí, en práctica profesional uno. Y la organizamos en tres momentos, porque esa asignatura se organiza en esos tres momentos. Lo primero es que la teoría se trabaja de manera cíclica, combinando teoría práctica. Y el estudiante es practicante, se inserta en el contexto escolar para observar y reflexionar. Y en el tercer momento, se revalúa la elección de la profesión docente. Ahí es que nosotros ubicamos esta práctica, la revaluación de la elección docente. en el primer nivel, el practicante revalúa su interés profesional a través de juicios reflexivos, de diálogo y consulta con profesores y de lectura y discusiones grupales. Los practicantes se identifican con maestros que hayan sido significativos de manera positiva en la vida de ellos, lo eligen y se organizan diversas acciones con el propósito de fortalecer el perfil profesional y redefinir la vocación docente. La experiencia tuvo una duración de dos meses, y se desarrolló en el cuatrimestre septiembre diciembre del 2015. La población que estuvo beneficiada con esta práctica o con esta experiencia fueron 24 estudiantes de la licenciatura de educación primaria del segundo ciclo de la asignatura ya antes mencionada y sus edades oscilaron entre 17 años y 23 años. Además, 26 docentes expertos que trabajan en diferentes instituciones del nivel primario, secundario y nivel superior. ¿Por qué estos docentes? Porque al momento de ellos elegir a esos maestros, también lo marcaron de manera significativamente. Razones que motivaron la ejecución de esta práctica y aquí parto de esta frase, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. En el diagnóstico aplicado a los practicantes al inicio de su asignatura, pues se evidenció que muchos de ellos se integran a la carrera de educación por cualquier motivo, menos el de ser maestro por vocación, ellos llegan allá al recinto por querer estudiar y como se le ofrece algunas condiciones, pues ellos ingresan muchos a la carrera de educación. Nosotros como recinto respondemos a una filosofía de formar seres humanos que se identifiquen con su quehacer y ser. Entonces, en esta parte, se puso en marcha un plan de mejora que favoreciera la identidad vocacional de los futuros docentes, programando diversas actividades que favorecieran la construcción de ese perfil profesional que queremos. Esa tarea, los colegas del Núñez Molina y los demás colegas del Prudón, también trabajamos de manera en equipo este trabajo y también los participantes que veo mucho de nuestros egresados y alumnos, también viven esta experiencia porque esta práctica se ha repetido varias veces. Los objetivos de esta práctica, reflexionar sobre su identificación con la profesión docente, estructurar la historia de maestro que marcaron su vida de manera significativa, valorar la importancia del maestro en la formación de los seres humanos. Para el trabajo de esta asignatura o de este tema en específico, se trabajaron algunos enfoques teóricos que simplemente voy a pasar por el tiempo, las características del maestro que deja huellas para poder trabajarla, aquí tenemos simplemente mencionar alguno o verlo, el conocimiento de la profesión docente y voy a citar una cita del profesor Invernón, cada persona ha de descubrir su propio camino y ha de utilizar los aprendizajes con un significado personal. El compromiso de la profesión docente, realmente quienes deben ser docentes, según estaba planteado por la enciclopedia práctica del docente, es aquella persona que conoce su profesión, que se conoce antes de ser docente y es maestro por vocación. y el perfil del docente que también lo trabajamos como para ir construyendo su propio perfil, el profesor como líder de clase, se toma en cuenta la autoridad y la destreza y éstas se apoyan mutuamente. las estrategias que seguimos para trabajar esta práctica fueron tres, la entrevista a los maestros seleccionados, la elaboración del portafolio y un acto homenaje a los maestros que dejan huella. Aquí la entrevista tenemos el procedimiento de cómo lo hacemos, en el portafolio también tenemos el procedimiento de cómo realizamos ese portafolio y cómo los estudiantes van colocando sus experiencias y ese portafolio o carpeta luego al final se le entrega a los maestros que ellos eligen de manera significativa y también elaboramos aquí hacemos un acto homenaje donde ellos invitan a esos maestros y le proclaman y le declaran por qué lo eligen como maestro significativo esa es una muestra de la agenda o del programa que trabajamos con ellos bueno los actores que intervienen en la experiencia la maestra guía los maestros seleccionados los alumnos practicantes las autoridades y colegas del recinto y el personal de apoyo todos nos apoyamos los recursos financieros en esta parte lo asumen la mayoría los los mismos practicantes y también el recinto apoya la evaluación del rendimiento académico de los alumnos se apoya en la observación durante todo el proceso se toman como criterio la disposición para el trabajo la calidad la actitud colaborativa las habilidades y creatividad para la elaboración de la carpeta la planificación ejecución del acto y una rúbrica de evaluación bueno entonces ya vamos acá los resultados pues tenemos el acto en sí con la integración y responsabilidad de los participantes tenemos trabajos colaborativos trabajos elaborados también tenemos como resultados aquí tenemos una muestra de cómo ellos lo van entregando a la hora y la calidad tenemos los puntajes de acuerdo a las notas también el impacto social que tiene esta práctica con el desarrollo de esta práctica 24 participantes futuros docentes y practicantes en las escuelas públicas ahora son más conscientes de su elección como docente la tarea de ser maestro debe ser por vocación y no sólo por los beneficios económicos que se ofrece y otras condiciones más que admiran los alumnos de los maestros estos resultados son muchos no lo vamos a leer todos pero sí fueron extraídos de los resultados de las valoraciones de ellos en los trabajos y también en entrevistas ellos dicen que admiran de los maestros al momento de elegirlo por ser maestro por vocación con fundamento cristiano con virtudes y valores y siempre estar dispuesto a escuchar a sus alumnos por ser personas que ayudan a los estudiantes motiva a sus alumnos y le dice que los estudios son el camino del éxito por ser personas que desean y trabajan para que las cosas se hagan mejor en educación dedicado a su trabajo siempre están ahí para ayudar un maestro que no sólo se preocupa por impartir clases sino que sus alumnos aprendan y se sientan bien una persona desinteresada que comprenda los problemas que les pasen que les pasen a los alumnos que sea honesto no lastime con palabras ofensivas y se mida antes de dar una respuesta maestro comprometidos con todos aquellos que pasen por sus manos que hagan que hagan cosas con entrega y entusiasmo estas son además otras ideas que ellos resaltan y las conclusiones observando todos estos resultados se reafirma que el maestro o la maestra son entes que tienen la facultad de mordear conductas y actitudes en la vida de los alumnos estos son referentes o puntos de partida en muchas de sus acciones como maestro maestra se tiene el compromiso de ser un modelo de vida en la escuela la comunidad en la sociedad expresiones como estas se escuchan en los espacios del recinto usted querido maestro me enseñó que un buen maestro no es quien nos da la respuesta correcta sino aquel que nos enseña el que nos señala el camino y nos permite tomar nuestras propias decisiones y reconocer nuestros propios errores de tal forma que aprendamos a valorar nuestros triunfos y fortalecer nuestro carácter esta estrategia ha hecho que muchos alumnos que vienen por otros intereses razones a estudiar educación cambien de actitud y comiencen a valorar su vocación de maestro tenemos un video lamparita de la noche cuando somos peregrinos encendida en el camino maestro semillero de la patria como el surco y la cantera pedacito de bandera maestro maestro tu nombre se engrandece y se levanta cuando le gana un niño a la ignorancia maestro maestro maestra maestra nunca nunca voy a olvidar que me dijiste es un alto bebé ir a la escuela que hay que aprender a amar que amar se aprende y amar enseña no podría decir que estas palabras las aprendí de ti una por una pero debo admitir que en tu pizarra armé mi pluma maestro maestro maestra maestra maestro maestra ni en papeles ni en medallas cabe el mérito ganado nada paga lo enseñado maestro el trabajo más del alma el más fiel de la conciencia enseñar lo que uno sabe maestra sabemos si sabemos por tu empeño y en nombre del que aprende te queremos con tus ojos maestro maestro maestra maestra maestro maestra nunca voy a olvidar que me dijiste bueno para mi ser maestro significativo significa mucho para la redundancia ya que eso significa que si un estudiante toma a uno elige a uno como maestro significativo pues uno está haciendo el trabajo y aparte de que está haciendo un buen trabajo también ese estudiante habrá visto algunas cosas positivas en uno y eso conlleva a que uno se sienta más motivado a seguir desarrollando la labor que desarrolla como docente la actividad del maestro significativo me enseñó a que debo ser más que una cinta maestra y a no trabajar por un salario sino dar lo mejor de mí a mis futuros estudiantes y no concentrarme en abarcar simplemente un contenido aparte de que nos da la oportunidad de presentar a esos maestros que de una forma u otra marcaron nuestra vida al igual que ellos yo quiero ser una maestra significativa y a ti ¿te gustarí? este poema está titulado mi figura de maestro dice así sean todos bienvenidos mis queridos profesores reciban estos honores a sus años producidos los frutos hoy sean unidos inquietos de gratitud expresan con plenitud la razón del pensamiento con pedido de sentimiento con la paz de juventud tú eres cultor de vidas educador por excelencia más que palabra conciencia y virtudes emprendidas así quedan sumergidas las huellas de los autores movidas por los motores que se nombra corazón maestro por vocación transmisor de valores yo nunca voy a olvidar lo que han sido esas huellas si a ti me las recuerdas en mi juicio de pensar así te quiero imitar y con acciones lo demuestro el mismo corazón diestro y el valor de esta enseñanza confirmando la confianza mi figura de maestro por haberme enfocado en esta carrera porque en realidad te lo digo y como siempre lo he dicho dar clases para mí es lo máximo lo vivo a plenitud y cada día yo le doy gracias a Dios por eso siempre le doy gracias por esta carrera porque siempre siento el amor de mis estudiantes a cada instante a cada momento y eso siempre me hace sentir como como una persona que en realidad si tiene claro o siempre ha tenido en claro que es lo que le gusta en realidad y a diario lo sé lo vivo porque porque cada vez que estoy explicando clase que los estudiantes me entienden que me muestran ese cariño entonces sí esas son las cosas que me ayudan a saberlo cada día la siguiente ponencia estará a cargo de la maestra Aurora Elizabeth García quien es psicóloga egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago con una especialidad en sociopsicopedagogía y con maestría en formación de formadores actualmente la maestra Elizabeth es encargada de servicios estudiantiles del recinto Luis Napoleón Núñez Molina presentará entonces estrategias motivacionales desde la asignatura orientación universitaria con ustedes la maestra Elizabeth García un fuerte aplauso gracias parece que me querían dejar uno de los nombres porque tengo tres lo que son mis estudiantes saben que es así mi compañero de trabajo este es un trabajo como ustedes ven que hice para un curso que hice en Costa Rica del Iglu entonces la metodología seguida sigue las exigencias de ese curso si ustedes ven algo diferente es por eso lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible dando solo algunas referencias es un programa más amplio pero solo tomé para presentar lo que pasó en la asignatura de orientación y se trataba de estrategias motivacionales para optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes en la orientación académica e institucional la definición del problema o situación atender eran los escasos programas de orientación académica dirigido al óptimo desarrollo cognitivo de los estudiantes el trabajo en la asignatura se limita a inducir a los estudiantes en la vida institucional garantizar el conocimiento de los reglamentos institucionales dar a conocer los servicios que se ofrecen en la institución y al final cuando el semestre está terminando los talleres de técnica de estudio dentro de la justificación en la orientación toda institución de educación superior debe preocuparse porque sus estudiantes alcanzan los más altos estándares en sus estudios y por supuesto el departamento de orientación tiene un papel preponderante en este trabajo dentro de los objetivos estaba aplicar estrategias motivacionales ofrecer un marco de referencia a los estudiantes para sacar el máximo provecho de sus estudios en espacios de capacitación fomentar un clima colaborativo entre los estudiantes y suscitar el diálogo intercambiar experiencias exitosas porque muchas veces las experiencias que colocamos son lo que hacen mal y no esos estudiantes lo que hacen bien ¿verdad? para alcanzar su éxito en relación a la estrategia institucional ahí me dio trabajo porque después que tenía la idea me piden que ubiquen en la estrategia institucional entonces yo la ubiqué en la primera en el plan estrategio en que contempla la garantía de la calidad en la formación ¿verdad? si buscamos calidad pues déjame ubicarla ahí pero me dio trabajo ubicarla dentro del manual de procedimiento de la sección de orientación ya aquí está más claro destaca que el área académica de la orientación busca prevenir el bajo rendimiento el ausentismo la deserción el abandono del estudiante potencializando la posibilidad de éxito y el logro de metas formativas también identifica hábitos inadecuados que amenazan el éxito para aplicar los correctivos del lugar que permitan superarlo además estimula el autoconocimiento como base de la selección de estrategia de estudio y de enseñanza así a nivel general lo voy a saltar porque en síntesis es eso también me pidieron que buscar un marco de referencia no solo en las instituciones internacionales sino también en las instituciones internacionales y en eso me enfance un poquito en lo que dice la UNESCO y sobre todo en la primera inculcar el gusto y el placer de aprender la curiosidad intelectual y la capacidad de aprender aprender para asegurar la educación permanente hay otras pero por asunto de tiempo después la vemos elaborar el diagnóstico fue lo primero sobre el estilo de aprendizaje de los estudiantes diseñar los espacios de capacitación y también los intercambios de experiencia esta selección del programa trabajar fue el programa de nivelación eran siete secciones pero solo se trabajó en tres con 26 en una 26 estudiantes 26 en otra y 32 en otra luego se elaboró el plan de acción y el proceso de intervención que está dividido en tres etapas primero elaborar el diagnóstico segundo diseñar la intervención y tercero la implementación del plan y en el primer diagnóstico se aplicó un test para ver la motivación de los estudiantes se tuvo que elaborar una entrevista a profundidad para buscar más datos de ellos y en el diseño se partió de talleres técnicas de estudio dinámica para mejorar la autoestima y el autoconcepto y dinámica para mejorar las relaciones humanas porque fueron cosas que salieron en el diagnóstico lo interesante en esta parte fue que los estudiantes y voy a presentar la imagen dentro de lo que es su motivación intrínseca miren que importante es porque está más alto el porciento mayor está aquí porque es muy importante la motivación que viene de dentro de sus intereses de sus expectativas y ya más abajo sus extrínseca que dieron puntaje más bajo eso es importante en este proceso ese test está en el estudiante exitoso dentro de las dificultades que ellos mostraban estaban problemas de salud diferencia con familiares dificultades con compañeros dificultad económica que fue lo que salió más alto pues nuestros estudiantes vienen de escasos recursos problemas afectivos y solo un 12.36 señaló problemas de aprendizaje para la entrevista para profundizar queríamos saber a qué ellos se referían sobre todo con problemas de aprendizaje hay todo lo que se da lo que se dio en aspecto de salud en amistades con compañeros rechazo que ellos sentían de compañero en cuanto a lo cognitivo que ustedes lo ven ahí debajo problemas de comprensión señalaban tareas muy difíciles faltas ortográficas falta de atención dificultades para la concentración entre otras además su temor a reprobar nivelación porque el grupo anterior 12 aprobaron y 114 pasaron a segunda nivelación eso ya era algo que ellos siempre comentaban en la clase dentro de los resultados esperados se esperaba que esos estudiantes en su mayoría pasaran a carrera que solo muy poco se fueran a nivelación 2 y dentro de las intervenciones dentro de los logros hubo ambiente motivacional en superación personal actitudes positivas hacia el estudio y altas expectativas en condiciones y capacidades dentro de las acciones puntuales en los talleres y el desarrollo académico y social y apoyo co-acompañado de los compañeros más aventajados una visión de compartida de por qué los resultados tienen que ser iguales que lo del año pasado pueden ser contrario también análisis y cambian el discurso no solo de estudiantes sino también de nosotros los docentes más propositivos son indisciplinados pero inteligentes sobre todo un grupo Jesús que trabajó también con eso ¿sabe? si voy a terminar preocupación de aprender los espacios de técnica de estudio todo lo que se trabajó vamos a ver los resultados finales por asunto de tiempo el grupo A fueron los que más pasaron y quizás los que más sorpresa nos dieron la única diferencia de ese grupo que eran de educación física fue que ellos hicieron su catarse y hablaron hasta de sus problemas afectivos rechazo amoroso y todo eso todo eso se trabajó y el grupo B que eran de inicial y básica que también tuvo un puntaje en alto y el grupo C creo que debimos prestar más atención porque era el grupo indisciplinado y realmente tuvo pero a nivel general el grupo A fue el grupo de los siete grupos que mejor calificaciones obtuvo y que más pasaron nivelación ahí está el test que se aplicó nuestros estudiantes algo del trabajo que había que poner y termino con esta frase el éxito en la universidad será el resultado de las propias aspiraciones del esfuerzo personal y sobre todo de la preparación que tenga el estudiante para hacer frente a todos los desafíos de la vida universitaria no basta con desear las cosas hay que esforzarse para lograrlas a la maestra Francisca Aurora Elizabeth García de Lisfodosu pues la presentación de su ponencia la siguiente ponencia un granito de esperanza para la educación estará a cargo de la maestra Elizabeth Filpo la maestra Elizabeth Filpo tiene una maestría en psicología industrial es facilitadora también de la escuela de turismo y actualmente coordina el centro de innovación y gestión pedagógica la recibimos con un fuerte aplauso buenos días casi buenas tardes miren vamos a para aprovechar el tiempo y porque yo sí quiero que vean el video al final entonces voy a sintetizar aunque la presentación está muy sintetizada ya las anteriores ponentes han hecho un punto de referencia teórico en varios aspectos entonces toda esa parte me la voy a volar yo como ya le mencionaron el proyecto se llamó un granito de esperanza para la educación y es un proyecto de la asignatura de organización de grupos y eventos del área de turismo aquí estoy yo con el grupo de participantes que fue que fue el que trabajó en el proyecto entonces falta una sola participante porque el cierre lo hicimos un día de clases entonces ellos iban de un examen a una exposición venían y se integraban pero en otras fotos ella aparece este fue el logo que los mismos participantes crearon para promover su proyecto entonces esto es una reflexión de entrada dice que partiendo del principio que la educación debe ser un proceso integral que permita obtener un conocimiento no solamente de las asignaturas de carrera sino que además el participante pueda alcanzar las competencias académicas necesarias también pueda crear conciencia de la realidad que los rodea en este sentido fomentar en los participantes que no solo se limiten a recibir una calificación en una asignatura sino que puedan ser agentes transformadores en su proceso de aprendizaje es sin lugar a dudas una responsabilidad que cada facilitador debe asumir aquí está lo que es la descripción de la asignatura organización de grupos y eventos que es una asignatura que se da finalizando la carrera de administración de empresas turísticas y también en lenguas modernas mención turismo que es lo que trata esta asignatura de aportar al participante conocimientos generales que le permitan manejar ciertas estrategias para ellos participar y desarrollar eventos que fue lo que hicimos en esta asignatura precisamente desarrollar la parte práctica por medio del montaje de un evento que en este caso fue un maratón el resumen de lo que fue el proyecto se realizó como requisito práctico de la asignatura organización grupos y eventos y el mismo fue realizado por los participantes de la asignatura como le decía anteriormente en coordinación con lo que es la escuela de turismo y servicio social universitario el objetivo desarrollar valores sociales en los participantes así como la adquisición de las competencias necesarias para la asignatura por medio de favorecer a niños de escasos recursos con la entrega de útiles escolares para la temporada escolar 2016-2017 aquí estamos ya en lo que fue la entrega el grupo favorecido fueron 85 niños que reciben asistencia en los comedores económicos del programa Infancia Feliz de Cáritas Arquidiocesana en la zona de Cienfuegos Santiago se realizó una recolección de útiles por medio de un maratón realizado en la UAPA y de personas que quisieron apoyar la causa el proyecto culminó con la entrega de los útiles a niños en una actividad en uno de los comedores económicos esto es básicamente el proceso que nosotros seguimos la creación del grupo de WhatsApp que fue lo primero yo incluso tengo una práctica que es como se usa el WhatsApp para desarrollar conocimientos en los estudiantes e integrarlo al proceso educativo me gusta mucho y entiendo que funciona entonces por medio del grupo de WhatsApp como tenemos un encuentro solamente una vez a la semana los participantes iban haciendo las aportaciones y se le iban dando las orientaciones pertinentes para que entonces el proyecto pudiera llegar a buen curso se seleccionó una idea de varias propuestas que se hicieron y se determinó que entonces se iba a hacer el maratón considerando que estábamos en puerta del inicio del año escolar se propusieron estrategias para llevar a cabo la idea el proceso general y el cierre que lo van a ver más adelante y la reflexión de los participantes esto es una muestra de las diferentes propuestas que los muchachos fueron haciendo de los logos al final ellos decidieron este loguito que ustedes ven aquí con esa consigna se respeta mucho lo que es la propuesta del participante porque si queremos que ellos desarrollen ciertas competencias entonces tenemos que darle apoyo en las propuestas que ellos hacen ya aquí estamos en lo que es el desarrollo de la recogida de útiles pero antes de eso la asignatura como es grupos y eventos tiene diferentes etapas en este proceso ellos pudieron ver todas las etapas de cómo se organiza un evento desde la recolección desde lo que es hacer la parte de publicidad visitando las aulas contactar empresas para recibir donaciones recibimos algunas de Yeblut y el lado Esplac que fueron dos empresas que nos apoyaron en esta causa los participantes de la universidad que de forma masiva asistieron porque de pronto uno dice bueno pero fueron 85 niños pero el problema es que cada niño se le completó de manera general los útiles que iban a utilizar pero de manera específica para las salas de tareas que maneja entonces Infancia Feliz en Caritas Dominicana aquí seguimos la recolección esta chica es la otra participante utilizamos la estrategia que ya que el lado Esplac nos favoreció con los helados le intercambiábamos un helado una paleta por un cuaderno un lápiz lo que fuera los muchachos salieron a hablar con la gente ya después de y eso yo creo que fue lo que logró el éxito de la actividad ahora yo les voy a hacer vamos a ver el videito ya de lo que fue la presentación y antes de ver el video voy a hacer la reflexión final para que nos quedemos con el video porque yo pienso que el video habla por sí solo en ese momento no estuvieron todos los niños presentes porque se dio un proceso de lluvia parecido al que estamos viviendo el día de hoy y solamente algunos de los participantes pudieron asistir que quiero resaltar y destacar que ellos plantearon no solamente el aprendizaje que tuvieron al montar la actividad porque fue un proceso completo sino el desarrollo de valores y cuando los que fueron al comedor pudieron compartir con los niños ellos al final salían de ahí haciendo reflexiones que nos llevan a nosotros a entender que hay que trabajar este tipo de proyectos además de que este tipo de proyectos es un proyecto que se puede replicar y puede integrar otras asignaturas ya nosotros estamos haciendo valoraciones para el próximo año e integrar a otras áreas de conocimiento que yo entiendo que eso es lo importante que se pueda replicar y que también la academia se puede integrar en diferentes momentos entonces vamos a ver el video dura tres minutos y como me quedan cinco da el tiempo que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces es un placer conocerlos a ustedes ¿cuál es usted sabe leer? vamos a ver ¿quién sabe leer? ¡guau! ¿quién quiere aprender a leer? ¡guau! ¿y qué sabe escribir? ¡guau! ¿y quién quiere aprender a escribir? ¡guau! mi voz y yo para ver si les hago pensar yo perdo porque quiero un mundo feliz y yo por ti o quien me quiere escuchar me canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y llenan al sol en ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que hagan la triunfo esplosar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Yo quiero hacer un minuto, mi amigo Así que más fuertes poder cantar Yo quiero hacer un minuto, mi amigo Así que más fuertes poder cantar ¡Gracias, papá! A la maestra Elizabeth Filpo Su hermosísima experiencia Haberla compartido con nosotros Cerramos este círculo de ponencias Y esta vez vamos a tener la experiencia El portafolio como herramienta Para evaluar los aprendizajes Cuya expositora es la ingeniera Solange Martínez Quien es precisamente ingeniera en sistemas Y computación Con maestrías en ciencia de la educación Y especialidad en entornos virtuales Maestra de ambas universidades Así que la recibimos con un fuerte aplauso A lo que él va poniendo la presentación En esta ocasión estoy por el Prudón Por el Emilio Prudón Mi otra presentación que va a ser en la tarde Entonces es por la guapa Lo espero por allá Entonces miren Vamos a empezar de una vez A lo que él pone en la presentación Puede poner la otra si quiere Miren En el Prudón se da un taller Llamado taller de recursos didácticos Pero los estudiantes dan una asignatura Que se llama recursos didácticos Entonces ahí viene el choque Queda uno y queda el otro Que resulta Que en ese taller Yo lo que me propuse fue Que ellos mismos elaboraran los recursos Que si era un mapa Que ellos lo hicieran el mapa Pero a todo esto Lo más importante No era que hicieran el mapa No Sino que dijeran Cómo ellos Cuáles estrategias Ellos iban a utilizar Para utilizar el mapa O sea no es simplemente Hacer el mapa por hacerlo En español Cómo ellos podían utilizar un mapa En matemáticas O sea Todo eso surgió En vista De que ellos tenían que hacer Pero muchos Muchos recursos Además De que también había Otros recursos digitales Entonces eran como demasiado Esta práctica se realizó Con los estudiantes Que en enero Abril Estaban dando el taller De recursos didácticos Estos eran de licenciatura De nivel inicial Y los de educación básica Los de matemática Y naturales Entonces aquí presentes Están las de inicial Apoyándome Porque fueron parte De la experiencia Aquí vino la situación Cómo ellos Después de elaborar Todos estos recursos Podían O sea Dónde ellos Iban a guardar Todos estos recursos Para que dara Como evidencia Del trabajo realizado Como es un taller Ellos En el aula Tenían que ir Desarrollando Creando todos los recursos Entonces se pensó Que la manera más Fácil O más idónea Era que ellos Hicieran un repos Un Óyeme Un repositorio Un portafolio digital Me excusan Porque a veces Hablo de repositorio Pero es otra cosa Un portafolio Tanto físico Como digital Entonces en este caso Para los Recursos Que ellos Tenían que hacer Como el mapa Un plano Un croquis También tenían Que hacer Déjame ver Si me acuerdan Cómo fue Fichas Entonces Ellos lo que hacían Era Que hacían El 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 guión Pedagógico Y después A partir de ahí Hacían entonces Su Trabajo Ahora bien Habían otros Recursos Que eran digitales No me lo podían Llevar Nadie lo podía Compartir Cómo podíamos Nosotros entonces Que todo el mundo Podía verlo Para eso entonces Hicimos lo que era El portafolio digital Ahí Incluyeron ellos Tanto el trabajo Realizado En el aula Como Los que tuvieron Que hacer Por medio De computadora ¿Cuáles de estos Recursos Hicieron ellos En computadora? Hicieron Wiki Hicieron Foro Hicieron WebQuest Hicieron Blog Inclusive Hicimos Y montamos Una pequeña Unidad En Moodler Y todo eso Tuvieron que subirlo A ese espacio Creado Y Para esto Utilizamos Una herramienta Llamada Google Site Que luego Ya vamos a ir Avanzando Y van a ver Las evidencias Que yo le traje De todo este Procedimiento Pero recordándole Que el portafolio Es Un Una herramienta Que me permite Que le permite Al estudiante Ir guardando Toda su experiencia Pero también Podemos tener Un portafolio De foto De fotografía Podemos tener Portafolio De vivencias Podemos tener Portafolio De tareas O sea Eso depende Del docente Cómo enfocar El portafolio Pero lo que quiero Es que vean Que vean Las evidencias Porque Inclusive Yo tenía En la máquina Los portafolios Digitales Ya activos Y que nada más Teníamos que verlo Pero de todas Maneras Esa fue La experiencia Del portafolio Y qué más Podemos nosotros Hacer el portafolio Es que el docente Puede darle Seguimiento De manera continua Y más se utiliza El digital Puede ser De manera continua Al estudiante El estudiante Lo puede corregir Ahí mismo No tiene que esperar Y que al final Cuando ya sea todo Que todo haya terminado Sino que se da Un aprendizaje guiado Porque se hace En el mismo En el mismo momento La corrección ¿Qué se evalúa En un portafolio? Bueno Usted le da una guía Al estudiante Usted le dice Mira esos son los pasos Que yo quiero Que tenga el portafolio Tú debes de seguirlo ¿Y qué más? Bueno Esto es lo que debe tener El portafolio Si me hiciste un recurso Ponme el recurso Y ponme el guión didáctico Para yo ver que en realidad Ya tú has hecho todo Entonces también Se evalúa En cuanto al portafolio En sí Porque muchos de nosotros Lo hacemos Independientemente De qué forma Lo hacemos Sé estética ¿Verdad? Se evalúa Creatividad Porque hay muchas formas De cómo hacer el portafolio ¿Qué hacemos nosotros? No, tú haces así Coge algo reciclado Y me hace un portafolio Y lo va haciendo De esa manera O sea que el portafolio De una forma u otra Usted lo va evaluando A medida que se va Desarrollando el trabajo Vamos a ver Ya esta es la práctica Que yo le dije A quienes fueron dirigidos Súben un poquito Súben la otra Estos fueron los recursos Que los estudiantes Crearon allá mismo Y habían otros recursos Que no podían elaborarlo Pero sí podían buscarlo Y decir Para qué era Que lo iban a utilizar Ya yo le dije Que en vista de todo esto Se necesitaba un espacio Para que ellos Fueran guardando todo Esto es una definición La vamos a pasar por alto Eso es ya la ventaja De utilizar el portafolio Ventaja todavía El objetivo general Era crear dos portafolios Uno físico Y uno digital El desarrollo De la experiencia Que fue lo que fui diciéndole Estos fueron los Recursos que ellos crearon En el aula Ellos hicieron Programas de radio Ellos lo hicieron también El programa de radio Aquí están ya Este es el material Que ellos tenían que poner En el portafolio Aquí están ellas Aquí se están ellas riendo Esto es parte ¿Verdad? Aquí están Este del grupo De básica Pero ya esos son Los portafolios físicos Ya el final Si ustedes se dan cuenta Hay una variedad De portafolios Creadas por ellas Porque fue creado Allá mismo En el aula Entonces Muchos de ellos Fuen con material reciclado Que fue lo más importante O sea Es la creatividad Con poca cosa Yo puedo hacer Un mundo grande Entonces Ya el portafolio digital Que fue lo que yo le dije Que hicieron un foro Wiki Estos son los portafolios Que eso era lo que quería Que ustedes vieran Si él me puede Rápidamente Darle un clic derecho Y decir Ir A este Al portafolio digital 7 Un clic derecho Y decirle Ir a ese portafolio Ah Mírenlo aquí Donde están abiertos Aquí hay uno Ya esos son los digitales Esa es una herramienta Que se llama Google Site Lo invito A que lo utilicen Porque es fenomenal Para lo que ustedes quieran Aparte de portafolios Sirve como Como una página Pueden hacer página web Entonces Aquí están Miren Este no tiene apuntador Pero este es el menú ¿Verdad? Donde yo puedo ir dándole clip Y me aparece ahí Los Le puede dar Materiales didácticos Y me sale Todo ahí Miren El blog Si le damos ahí No vamos para el blog Si le damos la wiki No vamos para la wiki ¿Verdad? Pero tiene que estar documentado Para saber lo que es Entonces Esto ahí El portafolio 7 Dale cada Un clip Para que tú veas Miren la forma Como hizo esa persona Dale El de preescolar Que me parece Que es el de Pamela El segundo El segundo Este 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 es de Darlene Está por aquí Darlene Miren la forma Que ella hizo su estructura Aunque ya yo le había dado una La siguiente Portafolio digital El tercero Mírenlo ahí Ella lo que hizo Fue que dentro Ella lo puso aquí O sea Usted puede enfocarlo Como usted quiera Si él le da cartelera Le tiene que salir La cartelera Con su respectivo Guión pedagógico Y usted dice Para qué el guión pedagógico Es lo que me va a ayudar A mí ver Cómo fue que tú Llevaste la estructura De todo Y para Para orientar Y para qué Tú va a utilizar Ese recurso Vuelve de nuevo Eso es parte La otra La otra Ya casi estoy terminando La evaluación Como yo le dije Lo que íbamos Limpieza Estética Creatividad Todo eso Aquí la estructura Yo lo linkeé Está más para abajo La estructura Que yo le proporcioné A ellos Para que me hicieran El digital ¿Qué factores Facilitaron Todo esto Señores? La disponibilidad De los estudiantes Muy dispuesto La actitud positiva Si no tenemos Actitud positiva No podemos llegar A ningún sitio La ambición De ellos Aprender herramientas Digitales Nuevas Y elaboración De recursos Didácticos La destreza Que ellos tienen En la creación De material Porque hay que decirla Prudón Se caracteriza Por eso Por hacer Recursos manuales Muy buenos Y las competencias Digitales ¿Qué poseen? Ya esas son evidencias De las mismas De los mismos estudiantes Diciendo ¿Para qué le ayudó El portafolio? Ahí está Y entonces terminamos Muchas gracias Muchísimas gracias A nuestra última expositora La maestra Solange Martínez Y para todas ellas Un fuerte aplauso Por favor Sabemos a veces Que la tecnología Nos juega Ciertos trucos Pero Siendo maestras Siempre buscamos Alternativas Así es La experiencia Nos improvisa Bueno Pues es el tiempo De las preguntas A cada una De nuestras expositoras Así que Levantando la mano Pueden hacer Sus preguntas No puntos de vista Ni opiniones Sino preguntas puntuales Y nuestra Joven Va a ir Pues Llevando el micrófono Hacia sus lugares Así A ver ¿Quién se anima? Así Por supuesto La globalización Ya tenemos Más de una década Que inició En términos reales Yo creo que El elemento principal Es contextualizarte La moral No se juzga Los valores No se juzgan Responden A un sistema De creencias Entonces No podemos hablar De respeto A la vida De respeto Al otro Si violentamos Su sistema De creencias Entonces Nosotros no podemos Juzgar Lo que no No nos Compete Como futuros Educadores Que yo Yo puedo Decirle A mis Educadores A mis alumnos Para que Reciban esto Bueno Eso Vamos a respetar A ser tolerantes Sobre todo Y Enseñarles A ello Que es Lo que a ti Te hace bien Y como Tu comportamiento Puede influir En una sociedad Eso es un poquito Complejo Por lo que decía Hablar de valores Y morales Un tanto complejo Por lo que decía Al principio Para lo que Nuestro contexto Es Aceptable Para otros No Hay países Donde ustedes saben Hay un debate A nivel mundial Sobre el problema Del aborto Sobre el problema Del matrimonio Entre personas Del mismo sexo Entonces Yo prefiero Que no juzguemos Que no enseñemos A nuestros educadores A juzgar Sino enseñarles Cómo actuamos Como seres humanos Para tener Una mejor sociedad Porque ahí No es que está El problema Y me gustaría También responderle A usted Coincido Con mi compañera Si a mí me preguntaran Yo le dijera El maestro Debe ser En todos los lugares Ejemplo A imitar Y que exista Coincidencia Entre lo que Él dice Y lo que Él hace ¿Por qué razón? Aquellos que Trabajan Con niños Pequeños El maestro Es el Ídolo Es el Dios Es su Árbitro moral Y el niño Imita mucho A los Maestros Sobre todo En los primeros Ciclos En el nivel Secundario Ya no es Igual Ahí se Critica Se enjuicia Y se Habla del Profesor Y Desgraciadamente Ahí pueden Existir Aquellos Profesores Que con Cierta Tolerancia No Conduzcan A los Estudiantes Por Buenos Caminos Reitero Lo que Dice La Profe Y lo Que yo Le Decía Si yo Constituyo Un ejemplo Para mis Estudiantes Seguramente Que ellos En la Vida Se Desempeñarán Y Marcarán Huellas Les Le invito A observar Un video Que dice Marcando Huellas O dejando Huellas Muy bonito Que es Habla También De aquellos Maestros Que se Recuerdan Para toda La Vida Yo Hoy Con 65 Años De Edad Recuerdo A mi Maestra De Prescolar O Kindle Garter Que me Enseñó A hacer Mantequilla Y le Puedo Decir Hasta Como Le Enseñó Bate Que bate Y tú Verás Que ahorita Mantequilla Se hace Y era una Niña Chiquitica Y mi Maestra De primer Grado Que me Enseñó A leer Y escribir Micaela Es decir Que cuando Tenemos Buenos Maestros Que los Alumnos Imitan Serán De cierta Manera Existirá Una Posibilidad De que Van a Ser Buenos Ciudadanos Por tanto Mi Consejo Sean Ejemplo Imitar Para todos Sus estudiantes En cualquiera De los contextos De actuación Donde ustedes Se encuentren Porque siempre Hay un ojo Que te está Mirando Y tú no sabes Donde está Un estudiante Tuyo Donde está Un padre De tus estudiantes Y ellos Van a Hablar Y la mejor Forma De hablar De un maestro Es escuchar Lo que dicen Sus alumnos Del maestro Yo me siento Muy agradecida Cuando escucho Que mis estudiantes Hablan de mí Y aunque Ellos no saben Que yo los estoy Escuchando Eso me enorgullece Si volvieran a ser Yo sería Nuevamente Profesora De pedagogía Y de psicología Con mucho orgullo Muchas gracias A usted Y a los presentes Cortito Puntualizar En lo que decía Doña Giovanni Tenemos una apertura A nivel tecnológico Entonces A veces El maestro No puede ignorar Eso En las aulas Usted tiene que estar Consciente Que lo que usted No plantea En el aula El muchacho Lo va a ver Por medio De las redes sociales Y todo lo que tiene A su alcance Entonces La idea es eso Educar Con una mentalidad Abierta Y sobre todo De respeto No queriendo Tampoco Encaxular En que el mundo Que tenemos Es el único mundo Y los principios Que seguimos Son los únicos Principios Que se deben seguir Siguiendo la misma línea De los valores El ser humano Y su contexto Que vimos ahí En las evidencias De las primeras expositoras Giovanni y Úrsula Esta es la parte De Si creen ustedes Que los estudiantes Pueden seguir Realizando prácticas Como la que se evidenciaron Ahí En las exposiciones Pues mayoría De nosotros Hacemos las prácticas Para ganarnos Una buena calificación Entonces ¿Cómo Se garantiza Que sigan haciendo Esas buenas acciones En la comunidad? Que por lo sentido Por lo vivido Por lo escuchado Por lo dicho Por ellos En lo más hondo De sus convicciones Lo que ellos hicieron Fue positivo Y me parece Que nosotros Lo recomendamos Para que la asignatura Se generalizara Porque si logramos Que cada estudiante Se involucre En su comunidad Porque es a través De la investigación Acción Un pequeñito problema Detectado Y que ellos Involucren A toda la sociedad Porque involucraron A su familia Hermanos Tíos Primos Los propios estudiantes Participaron Yo participé Yo doné Y entonces Me parece Y la profe Donó De su casa También Es decir Ellos se comprometen Por eso decía Que me gustaría Que vieran Lo que ellos dijeron Yo no cambié Ni la profe Giovanni Cambió Ninguna palabra De la dicha Por los estudiantes Es posible Que hasta en los lugares Aparezcan Algunas faltas De ortografía En los que están Impresos Por supuesto Yo no le puse Aquí la falta De ortografía Por eso me gustaría Decir Para que vean Ustedes Lo que ellos dijeron Por favor En referencia A la pregunta Que tú haces Y a principio Yo hacía referencia De eso De que muchos Participantes Podían hacer Una actividad Para el logro De una calificación Pero lo que buscábamos Era que se afianzaran Y que el valor Fuera asumido Por eso determinamos Dos aspectos fundamentales Primero No darle La mayor puntuación Al proyecto Porque si le dábamos La mayor puntuación Al proyecto Entonces la finalidad Implícita Era que pasaran Y las personas Se podían Asumirlo por esto Cuando nosotros Hablamos de valor En principio Y sigo recalcando El sistema De valores Y creencias Que viene Desde la propia familia Nosotros hicimos Refuerzo en eso Y por eso Ellos fueron Los que dijeron Los que tenían Que hacer Y cómo Lo iban a hacer Esa práctica Iba a mostrar El valor Porque no queríamos Que ellos Asumieran De que Ayudando A estos Ancianos Tú muestras Solidaridad Sino que fueron Ellos Que lo enunciaron ¿Cómo nosotros Garantizamos eso? Bueno A través de la propia Experiencia Que ellos Expresaron Acordamos Que le íbamos Dar seguimiento Durante todo El desarrollo Del ciclo básico De hecho Hay algunos Que todavía Le damos seguimiento Y están privados De libertad Y dentro Del centro Penitenciario Son los que Han estado Colaborando Con algunos De sus compañeros Entonces nosotros Lo que entendemos Es y reforzamos La importancia De que sea asumido De manera permanente No momentánea Y ya eso Va a inferir En tu calidad De vida Cuando tú Asumes Eso Esto me beneficia A mí Y proyecta Mi calidad De vida Entonces yo Debo de asumir Felicitar Felicitar A cada una De las Expositoras Cada cual Hizo su trabajo Enfocado En diferentes Asignaturas Ahora bien Mi pregunta Va en función Así que Hay que fundamentar La sistematización De buenas prácticas Educativas En función Al programa De estudio De la asignatura O a un tema O contenido Específico Porque decía Ahorita El señor Doctor Jesús Ugalde Que sistematizar Es Sistematizar No es Describir No es Tabular No es Elaborar Cuadro Sino que Es Reflexionar O pensar Diferente En una De las Prácticas Pedagógicas Que uno Realiza En función A eso Me gustaría Escuchar Ya con la Experiencia De ustedes Su opinión La pregunta Es En qué Debemos Fundamentarnos Es decir Nosotros Tenemos Por ejemplo Cuando tú Llegas Y tienes Una asignatura Tenemos Bloques De contenidos Porque Respondemos A un Programa Entonces A medida Que tú Vas Trabajando El Programa Es que Van Surgiendo Las Necesidades A Trabajar Por eso Es que Hay que Fundamentarla En base Al Programa De estudio Al Contenido Que tú Estás Dando Entonces Para Tampoco Tú Alejarte Mucho Del Programa Porque tú Tienes que Responder Al Programa Como Tal Entonces A medida Que tú Vas Trabajando Esta Parte Pues Nos Vamos Involucrando Con La Práctica No sé Si Ahí Si Si Aclaré Porque Tenemos Que Fundamentarlas Es decir Esa 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 En base A las Teorías Que Otros Pedagogos Han Trabajado Antes Con Nosotros Y A partir De Ahí Que Nosotros Vamos Produciendo Los Nuevos Conocimientos Vamos Pensando Y Mejorando La Práctica Yo En un Momento Pensé Pero Que Lo Que Es Buena Práctica Porque Aquel Dice Una Cosa Allí Se Dice Otra Pero En Realidad No Enfocamos En Lo Que Queremos Donde Donde Yo Me Dí Cuenta Que Lo Que Es Una Buena Práctica En Una Asignatura Que Yo Quería Que Que Fueran Como Un Boom A Los Muchachos Y Que Resaltaran Más Allá De Lo Que Ellos Podían Hacer Podían Hacer Entonces Desde Ahí Yo Me Dí Cuenta Que Tú Haciendo Una Práctica Pero Basándote En En Unas Competencias Que Están Ahí Plasmada ¿Verdad Que Sí Pero Que Te Salga Fuera Del Contexto Y Que Otra Persona Puede Replicar O sea Giovanni Puede Hacer La Misma Práctica Y Tiene Que Dar El Mismo Resultado Entonces Eso Es Una Buena Práctica Cuando El Señor Lo Mencionó Yo Dije Tenemos Que Volver Otra Vez A Reflexionar Sobre Esta Práctica Porque Pero Si La Práctica Tiene No Se Involucra Pero En La De Ahorita En La Que Yo Voy A Presentar Ahorita Si Tuvo Un Impacto Social Entonces Depende De Lo Que Nosotros Queremos Enseñar En El Aula Y Lo Que Queremos Que El Otro Sepa Que Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Nada Yo No Sé Yo Creo Esa 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 Opinión En Mi Caso Yo Viví Muchas Crisis Con El Trabajo Cada Vez Que El Asesor Me Pedía Que Contextualizar A Nivel Institucional Yo Tuve Que Revisar Los Documentos De La Mesí Yo Tuve Que Revisar Los Documentos Incluso El Plan Estratégico De La Institución Yo Ni Si Quiera Me Había Detenido A Leerlo Como Con El Sentido De Ubicar Mi Experiencia Mi Práctica Y En Lo Que Buscaba Y Luego Ver Lo De La Unesco Educación Superior Yo Nunca Había Dado Tanta Página Para La Izquierda En Educación Superior Incluso Cuando Yo Buscaba Encontraba Muchas Experiencias De El Seguimiento A Eso Ver Los Niveles De Significatividad Ya Con Los Muchachos En Carrera ¿Verdad? Ese Seguimiento Me Faltó Porque A veces Se ve Una Cosa Por Un Momento Dado De Una Asignatura Como Usted Dice Y Eso No Debe Ser Por Eso Yo Decía Debe Responder A Un Plan Más Amplio Desde Lo Que Es La Orientación Universitaria Para Dar Seguimiento Hasta Que El Muchacho Continúe Sus Estudios Ver Cómo Va Yo Si Siento Que Esa Falta Me Hizo Falta Le doy La Gracias A La Expositora Por Su Participación Lo Que Yo Iba A Preguntar Casi Está Contestado Y Me Voy Con Martínez Solange Martínez Si Toda Buena Prática Repercute Y Deja Buenos Resultado Por Ejemplo Yo Iba A Preguntar Es En Lo Que Es El Plan De Senar Y Lo Que Somos Los Maestros De Aula Porque Siempre Tenemos Una Contradición En Que El Ministerio Exige Una Cosa Y Los Distritos Quieren Otra Entonces El Director Que Es El Jefe Más Cercano Que Tenemos Siempre Necesita Resultado Para Llevar Al Distrito Entonces Hay Una Contradición Entre El Maestro Y Los Directores Los Maestros Siempre Tienen La Condición De Hacer Un Buen Trabajo Esto Va Que Una Pregunta Es Una Reflexión Para Todos Nosotros Queremos Hacer Un Buen Trabajo Y Yo Digo Que Si Como Ustedes Tienen Su Prática Y La Buena Prática Siempre Dan Resultado Los Valores Están Ahí Lo Que Pasa Es Que Nosotros Tenemos Una Sociedad Que Está Cambiando Constantemente Y Lo Malo Se Evidencia Más Que Lo Bueno Pero Hay Muchas Personas Con Ética Hay Muchas Personas Con Buena Costumbre Muchos Maestros Que Si Quieren Hacer Su Trabajo Aún En Contra De Las Abesidades Recuerdo Que Dijo El Señor Luis Jesús Ugarde Que Manejamos En Un Océano Contraditorio Pero Si Llegamos Siempre A Lo Que Un Archipiélago De Resultados Y Eso Lo Vemos Al Final Del Año Pasamos Un Año Disgustado Y Al Final No Sentimos Satisfechos Con Lo Logrado Lo Que Yo Quiero Enfatizar Es Que La Cultura Dominicana Se Ha Transcultarizado Mucho Tenemos Mucho De Coger De Aquí De Allá Y Eso Ha Traído Grandes Males Porque Los Padres No Estamos Asesorando A Nuestros Hijo Con Lo Que Son La Buena Costumbre Y La Escuela Ha Dejado Que La Sociedad Impacte Mucho En Lo Que Es El Proceso De Enseñanza Aprendizaje Lo Que Ha Logrado Que El Maestro Quede Como En Tercer Lugar De Lo Que El Proceso Educativo Hoy En D El Niño Es Lo Importante Donde El Maestro No Puede Corregir Como Antes Porque Tiene La Crítica Del Padre El Director Se Siente Asustado Porque Tiene Que Dar Cuenta Un Distrito Y Eso Está Perturbando Cada Día Más Lo Que Es El Proceso Educativo Donde El Maestro Es La Voz Que Manda En El Aula Aún Manteniendo Distancia Con El Estudiante Respetando La Buenas Enseñanza Y La Buena Ética También Tengo Que Decirle Que Los Valores Se Llevarían A Cabo Siempre Y Cuando La Escuela Marche A Favor De La Comunidad Y La Comunidad A Favor De La Escuela En Un Contexto Social Que No Identifica A Los Unos Y A Los Otros Gracias Voy A Permitirme Ahora Llamar Al Maestro José Manuel Fernández Quien Va A Tener Ponencias Los Recibimos Con Un Fuerte Aplauso Sobre Todo Estas Experiencias Que Tantos Resultados Le Dan Para La Mejora De La Calidad De Las Dos Instituciones Y De La Educación Del País Como Ustedes Saben Nuestra Primera Ponencia Fue La Formación En Valor Desde La Asignatura Ser Humano Y Su Contexto De La Doctora Úrsula Puente Y Giovanni Rodrígue Esta Experiencia Surge De La Preocupación De Las Docentes Autoras En Asignatura Ser Humano Y Su Contexto Que Se Imparten En El Ciclo Básico De La UAPA El Objetivo Fundamental De La Estrategia Fue A Llevar A La Práctica Los Conceptos Y Competencia Tratados En Asignatura A Través De La Realización De Actividades De Impacto En Las Comunidades Donde Los Participantes Fundamentada Donde Donde Viven Los Participantes Fundamentada En La Puesta En Práctica De Los Valores Humanos Presentes En Las Competencias De La Asignatura Que A Su Vez Se Desprenden De Los Valores Institucionales De La UAPA Los Resultados De La Experiencia Fueron La Realización De Proyectos De Colaboración Con Las Comunidades Algunos Por Citar Compra De Medicamentos Para Envejeciente Contribución Con Madres Solteras Reparación De Camino Vecinal Reparación De Casa Envejeciente Charla Jóvenes Sobre Prevención De Droga Entre Otros Pasamos A Nuestra Segunda Ponencia Maestros Que Dejan Huellas Dedicación Y Vocación Dejan Marcas En El Corazón De La Maestra María Del Carmen Baez La Experiencia Parte De La Asignatura Práctica Profesional Uno Se Se Buscaba Que Cada Practicante Seleccionara A Un Docente Que Haya Marcado Su Vida De Manera Positiva Para En Base Al Perfil Del Docente Seleccionado Construir Su Propio Perfil Y Favorecer La Identidad Vocacional De Los Futuros Docentes A Través De Actividades Que Fortalecieran La Construcción De Su Identidad Profesional Las Estrategias Seguidas Fueron Entrevistas A Los Maestros Seleccionados Elaboración De Portafolio De Actividades Realizadas Durante El Curso Y Un Homenaje A Los Maestros Que Dejan Huellas Ponencia Número Tres Estrategias De Motivación Para La Optimización Cognitiva En La Asignatura Orientación Universitaria De La Maestra Francisca Aurora Elizabeth García Surge De La Preocupación Por Los Escasos Programas De Orientación Académica Dirigidos Estudiantes Se Buscaba Aplicar Estrategias Motivacionales Para La Optimización Del Desarrollo Cognitivo De Los Estudiantes La Práctica Pretendía Que Los Estudiantes Adquirieran Las Competencias De Estudio Y Auto Aprendizajes A Través Del Análisis De Su Estilo De Aprendizaje Y El Desarrollo De Estrategia De Aprendizajes Basadas En Las Motivaciones Intrínsecas Y Extrínsecas En La Integración Y Adaptación De Los Estudiantes A La Dinámica De Trabajo Diseñado Por El FODOSU Una Mejora Significativa En Los Niveles De Promoción Y En La Actitud De Aprendizajes De Los Estudiantes Ponencia Número Cuatro Un Granito De Esperanza Para La Educación Proyecto Social En La Asignatura Organización De Grupos Y Eventos De Organización De Grupos Y Eventos Del Área De Turismo La Asignatura Busca Aportar A Los Participantes Conocimientos Generales Para Participar Y Desarrollar Eventos En La Experiencia Se Buscaba Concretizar Los Aprendizajes A Través De La Realización De Una Actividad Práctica Que Consistió En Este Caso En Un Maratón Para Favorecer A 85 Niños De Escasos Recursos Económicos Otorgando Útiles Escolares Para El Año Escolar 2016 2017 Se Realizó Una Recolección De Útiles Entre Personas Que Ya Fuera De Manera Personal O Para Los Niños Durante La Práctica Lógicamente Los Participantes Tenían Que Poner En Evidencia Las Competencias Adquiridas En La Asignatura Como Promoción Visitas Solicitudes Organización De Eventos Entre Otras Ponencia Número Cinco El Portafolio Como Herramienta Para Evaluar Los Aprendizajes De La Maestra Solange Martínez La Experiencia Parte De La Asignatura Taller De Recursos Didáctico Se Conocieran Los Recursos Didácticos Sino Que Lo Elaboraran Y Al Mismo Tiempo Diseñaran Las Estrategias Para Aplicar Dichos Recursos De Manera Práctica Los Estudiantes Tenían Que Evidenciar La Construcción De Recursos Y Las Técnicas Diseñadas A Través De Un Portafolio Digital Que El Estudiante A Su Vez Tenía Que Ir Creando Durante La Asignatura Para Luego Y Lógicamente La Guía De Aplicación Espero Que A Las Exponentes Le Hagan Gustado La Síntesis Si No Resolvemos Ahí Afuera Muchísimas Gracias Excelente Resumen Quiero En Esta Última Parte Pues Llamar A Cada Una De Las Expositoras Y Vamos A Iniciar Para Entregar Pues Su Certificado De Participación A La Maestra Aurora Elizabeth García Por Su Destacada Participación Como Expositora En El Segundo Seminario Interinstitucional Compartiendo Experiencias De Buenas Prácticas Educativas Dado En Santiago De Los Caballeros República Dominicana Los Cinco Días Del Mes De Octubre Felicidad De üll T Hay Gracias por ver el video.